López Obrador, yo no sé, nótese mi sarcasmo, si es tan nefasto López Obrador, si es tan pues tan malo como lo pintan, pero ahora está Enrique Alfaro, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, lanza este mensaje contra López Obrador, le digo, es todos contra López Obrador, literal, literal. Hola, ¿cómo están? Acabo de ver hace un momento un video que me mandaron, que grabó Andrés Manuel, dirigido a todos los calicienses, y no puedo dejar de hacer un comentario al respecto. Primero, lamento mucho la manera como Andrés se dirige a nosotros, ya no digo nada de las ofensas que dice de un servidor, la verdad es que lo que me parece más preocupante es el tono con el que quiere venir a dictarle cátedra a los calicienses de lo que tienen que hacer. Primero, no voy a responderle a Andrés con ningún calificativo, con los que él cree que puede tratar a todo mundo, porque yo lo respeto, respeto su historia, respeto los principios que él ha defendido en el pasado, y la verdad es que simplemente voy a decirle que me parece lamentable que él no se alcance a dar cuenta, que no entienda lo que ha sucedido en Jalisco durante estos años, que no sea capaz de entender cómo los calicienses decidieron acabar con la historia del PRI y del PAN en nuestro estado, cómo este movimiento se ha construido con la fuerza de las mujeres y de los hombres libres de Jalisco. La verdad es muy triste que Andrés Manuel piense que puede venir a Jalisco a darle órdenes a los calicienses y decirles voten por un candidato o voten por un partido, cuando en realidad, Andrés, lamento decírtelo, los calicienses saben quién es tu candidato a gobernador, lo saben los propios simpatizantes que tienes, los propios militantes de Morena que crean en la idea de un cambio y que saben quién es la persona que propusiste para gobernar este estado. En Jalisco la elección y el resultado va a ser contundente, Andrés. No tengas pendiente, nosotros vamos a saber trabajar con quien sea el presidente de México, pero lo vamos a hacer defendiendo los principios de respeto por nuestro estado. Ojalá y entiendas que aquí no puedes venir a darle órdenes a la gente, que los ciudadanos de Jalisco son ciudadanos libres, son ciudadanos informados, que no se creen las mentiras y que no se creen las historias que están queriendo inventar contra quienes hemos luchado muchos años contra el sistema y lo hemos hecho con dignidad y firmeza. Te mando un saludo, serénate, respeta la voluntad del pueblo de Jalisco. Aquí la elección, en muchos sentidos, hace años que se resolvió por la fuerza y por la decisión del pueblo de Jalisco. Nosotros en este estado tenemos dignidad y vamos a actuar en ese sentido, pase lo que pase. Te mando un saludo y ojalá y estés más tranquilo. Bueno, pues ahí están los dichos de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, a Andrés Manuel López Obrador. Dos.